Música Ay cual es la mirona tuya? Te gusta mi tatuaje o que? Y acaso yo le estoy mirando a usted o que? Rueda esa pesa mas bien que me toca a mi el turno Lleva dos horas levantando esa pesa y lo unico que saca es barriga Ay que quiere que te la lleve? Ven a buscarla Y esta barriga es el gancho de la hembra No si Hey papa hasta cuando contigo? No deja relajarme Pueda bajarte de esta cama para yo poder concentrarme Como? Como dijiste? Primero Yo estoy en la quina de mi cama y hago lo que yo quiera Segundo Si no te gusta bajate de la cama y relájate en el suelo Tercero La única forma que yo me baje de aquí es que venga un guardi y me lo diga Ay mira te voy a agradecer y a mi no me estes hablando así Porque si tu eres mas macho Mas macho soy yo Y si tu piensas que tu eres mas hombre en estas cuatro paredes mas machota soy yo Sabes que? Deja quieto lo que esta quieto Porque a veces es mas inquieto el que esta quieto que el propio inquieto Ay si ya olvídalo Hey te levanto lo que esta quieto Sape gato Yo no gusto el maripuzon Y tampoco estoy averanado Es mas tuve visita con yugada ayer Ajá Y ustedes que como van? Quiero saber quien dejó un gorrito ya utilizado en el baño No señor oficial yo no sube eso Yo no fui Yo tampoco señor oficial A mi me saca de ese lío Será que yo dejé la semana pasada? No yo no fui tampoco señor oficial Ah no Ahora ninguno fue Dígame quien fue Ay señor oficial eso fui yo disculpe pero eso no va a volver a pasar Pero señor oficial usted me lo aseguro Que te voy a estar asegurando esa cochinada Y si vuelve a pasar te voy a dejar una semana en el calabozo Y usted viejo como consiguió ese celular? No le preocupe señor oficial Mire este me lo conseguí en el patio Y no tiene bateria Vea aquí esta la tapita Mire vea Bueno mas le vale porque los tengo vigilados Y tu recibiste la carta de tu mamá Si señor oficial Era para decirme que mi mujer me estaba pegando cacho con el vecino Pero no importa ya lo superé Ah no eso es normal Eso le pasa a todo el que entra aqui Y tu le lavaste los interiores al coronel cuando el te mando? Claro señor oficial va a negáselo La ve toditico y es mal Le lave tres jeans Para ver si me quita un año menos de encierro Ah ok Me imagino que el coronel quedo contento Sigue así para que salgas pronto Y me voy Ojo que los tengo vigilados a todos Si vieron Si sigo así con el coronel Voy a salir primero que todos ustedes No creo Porque tu no le haces lo que yo le hago al coronel Va pegato contigo Voy a hablar con el coronel Para que me cambie de estas cuatro paredes ¿Tu que quieres? ¿La pesa? Estoy haciendo ejercicio yo Me toca a mi No 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 otro ratico y ya Dale me toca a mi Que no otro ratico y ya Me toca a mi Bueno vete de aqui pues Ay tu que Me tocas a mi Me tocas a mi Pero si era mi turno No Bueno te la voy a dejar Como me arregle las uñas Despues me las daño Cuando termines me la pasas por favor Va pegato otra vez contigo Señor oficial Señor oficial Ay saqueme de aqui Que me estoy volviendo loca Señor oficial